Bueno, el informe de FIFA, Marcelo, habla muy bien de lo que fue la presentación de Costa Rica. Bueno, se lo resaltaba ahora, fuimos octavos entre 24, nos vamos a jugar el quinto partido. Dejamos una buena sensación a nivel de colectiva, a nivel de la defensa, la fuerza mental de ese equipo, el contraataque. O sea, muchas características que alaba la FIFA. ¿Cómo recibe usted esta evaluación que hace la FIFA sobre Costa Rica? La verdad que muy contento, muy contento por ellos, por los jugadores. Siempre voy a decir que los grandes artífices de las cosas buenas son los jugadores, porque son los que hacen todo el esfuerzo, ponen todo el sacrificio. Y uno se alegra por ellos. Un equipo que tuvo muchas variantes, que como le decía, una transición muy rápida, ataque-defensa, defensa-ataque, muy buen desdoble, relevos. Un equipo con muchas variantes, ataques por afuera, ataques por adentro. Hemos variado el sistema de juego en algunas oportunidades. Jugar con tres internos, con dos internos. Hubo rendimientos individuales muy altos. Yo digo que siempre los rendimientos individuales, si no es por la parte colectiva, no tienen un buen desarrollo. En este caso, al tener un buen respaldo, los jugadores tuvieron un buen desenvolvimiento. Hubo muchos valores que destacar, pero fundamentalmente el equipo. No hubo grandes grietas, más que errores lógicos de la edad. Y ante una cita, que a la postre nosotros íbamos como el pato de la boda. Costa Rica era un equipo más que iba a ser fácil de ganar y que no iba a pasar de la primera ronda. Y bueno, demostramos que no. El fútbol hoy día se igualó. Se igualó. Los de abajo achicaron. Los de arriba bajaron. Y bueno, no tan solo nosotros, sino que hubo otros equipos importantes que se metieron ahí en la pelea. Y que terminaron al final siendo protagonistas de este campeonato. Dejando por el camino poderosos como Francia, como Argentina, como Estados Unidos. Que no tuvieron la chance de llegar a mejores instancias de las que llegamos nosotros. La parte colectiva la resalta y también la parte individual. Hablan de Roberto Córdoba, habla de Luis Hernández, habla de Kei Masici, Alejandro Barrientas. ¿Se quedó corto este análisis? Yo sería egoísta si es que los nombro tan solo a ellos. Este equipo tuvo picos muy altos. Y de repente se ve o se mira al que juega bonito o al que más tiempo tiene la bola. Pero por ahí hay jugadores que han tenido muy poca participación desde el control o de la posición de balón. Y que han sido mucho más importantes que ellos desde lo colectivo. Entonces sería injusto desde mi parte nombrar tres. Yo me quedo con los 21 que fueron. Porque desde el 1 al 21 estuvieron al pie del cañón. Del 1 al 29 que fueron los que estuvieron en la previa también. Y que sufrieron por no haber estado en esa lista final. Entonces habla de un grupo que estuvo muy compenetrado. Que sabía a lo que iba. Y que ojalá tenga muchas cosas por descubrir hacia adelante que van a ser positivas. Yo les tengo mucha confianza. Les sigo teniendo mucha confianza a ese grupo. Y que se ha potenciado con la llegada de otros muchachos de un año más grande. Que hoy día también tienen una realidad muy buena. Que van a hacer crecer esa Selección U17 de Chile. Ya dejó, aquello ya es historia. Ya dejó de ser U17 para ser U20. Y todo este año hemos trabajado sobre eso. Ya somos Selección Juvenil U20. Y aquello es historia, una linda historia. Que esperamos seguir escribiéndola. Bueno, usted habla de esa generación nueva que usted está construyendo. Que eso es importante. Se creó mucha duda en la opinión pública. Por lo que fue los más resultados de los años anteriores. Hasta llamaron hasta la generación de los princesos y todo eso. Y hay una... Bueno, obviamente después de Rusia 2018. Muchos de los actuales de la generación de Brasil 2014. Ya no seguirán posiblemente para el 2022 o 2026. ¿Qué podríamos hablar de esta generación que va a asumir esa responsabilidad? Junto con algunos de los miembros que están ahorita en la selección mayor. Sí, ahí va a haber un mix. Porque yo creo que hay una gente en el medio. Que son los del año 95, 94. Que también van a tener que asumir protagonismo después de Rusia. No hay que descartar a toda esa gente porque hay muchos y buenos jugadores, ¿no? Los que son de la camada de Sequeira, de Matarrita, de esta gente que ha jugado en la U23 el año pasado. Son buenos jugadores que no han podido desarrollarse de la mejor manera y que van a tener protagonismo. Y a ellos se sumarán estos muchachos jóvenes que vienen empujando. Y que esperamos que con 21, 22, 23 años lleguen a acatar, si Dios quiere, con las intenciones firmes de ser parte del proceso de selección mayor. Digamos que el objetivo o el proyecto está encaminado y apuntado a que Selecciones Juveniles pueda darle un fluido importante de jugadores a las selecciones y a sus equipos para que tengamos buen y mucho crecimiento. En definitiva, todos los jugadores van a ser patrimonio del fútbol de Costa Rica. Ojalá en Rusia y si no será Qatar y si no el Mundial que le toque en el 2026. Pero de acá hasta el 2026 estos chicos tienen que ser los protagonistas del fútbol de Costa Rica.